Ok, ya estamos en vivo. Saluditos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Aquí mi nombre es Gisela Long, coach promotora de fitness y nutrición. Y es un placer para mí estar con ustedes la noche de hoy. Hoy es miércoles y normalmente siempre hacemos martes de transformaciones, pero me quise conectar acá el día de hoy, verdad, para compartir con ustedes una fotito que ya yo le compartí a ustedes semanitas atrás de mi amiguita Jessie y quise traerla a ella la noche de hoy para que nos hablara de su historia y nos contara un poquito acerca de quién es Jessie, qué ha logrado ella y que también puede inspirar, inspirar tu vida, verdad. A veces nosotras necesitamos esa inspiración de otras personas, verlas, qué han logrado, escucharlas hablar para que nos motive un poquito a nosotras a lograr nuestras propias metas y nos des empujito que nosotras necesitamos. Así que es un honor y un placer que el día de hoy tenga a Jessie y Jessie se va a estar presentando con nosotras, ya me invito, pero antes de comenzar a presentar a Jessie, quería darle un background, un poquito de background de cómo conocí a Jessie. Yo digo que en los caminos de Dios no hay casualidades. Las personas, cuando Dios te las tiene que poner en tu camino, te las ponen en tu camino y ya porque eso está trazado y predestinado en nuestro destino, ¿verdad? Y a Jessie, sí, yo la había visto antes, había visto sus fotos anteriormente con su primera transformación, pero nunca nos habíamos llegado a conocer y tuvimos la oportunidad de estar juntas participando en el grupo de prueba del nuevo programa que acaba de salir, VIP 10 Rounds, y un día vi su foto y ella tenía algo puesto y yo dije, déjame hacerle la pregunta a ella y le pregunté y desde ahí hicimos clic, conectamos y hasta el sol de hoy seguimos hablando y apoyándonos en esta jornada, ¿verdad? Así que yo sé que toditas están aquí para saber de Jessie. Voy a pasarle el micrófono a Jessie para que Jessie nos cuente un poquito de quién es ella. Jessie, bienvenida. Me alegro que estés aquí con nosotras. Háblanos un poquito de ti. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Muchas gracias. Pues mi nombre es Yesenia Sosa. Mis amigos me conocen como Jessie. Soy esposa, ¿verdad? Tengo dos hermosas hijas, dos adolescentes. Soy enfermera, enfermera retirada porque gracias a Dios me pude retirar este 2020 a principio y pues soy coach de salud, ¿verdad? Y bienestar y así estamos. Súper, Jessie. Aquí tenemos a tú, ¿verdad? Yo sé que falta una de tus niñas, pero me encanta que Jessie, puse esa foto ahí porque me encanta que Jessie haga ejercicio con su niña y con su esposa. Me encantan como pareja son, tienen una química súper brutal y me encanta que tengas a la familia involucrada en lo que estás haciendo. Pero vamos acá a hablar de quién era Jessie. Pues mira, Jessie es una enfermera que trabajaba mucho, que tenía muchas responsabilidades, muchas prioridades cargando, ¿verdad? Lo que es la casa, el hogar. Nos mudamos, ¿verdad? De Puerto Rico, nos mudamos para Florida, hace ya cinco años. Y pues cuando nos mudamos a este país, pues por lo menos yo no tengo mucho inglés, entra ese otro estrés, ¿verdad? De lo que es el inglés, de mi profesión. Soy enfermera, trabajar en un hospital es bien retante, ¿verdad? Y más si el inglés no es tu primera lengua. So, con todo ese estrés así me mudé a Estados Unidos. Yo sabía que, no sabía inglés, pero por lo menos enfermera, yo sé lo que Dios soy. Y yo sé que enfermera soy buena, so que ahí me puse a trabajar. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Ya llevamos cinco años aquí. Y en ese momento, ¿qué te puedo decir? En ese momento, todo era prioridad, pero no era yo prioridad. Sí, como enfermera, como, ¿verdad? Trabajando en sala de emergencias y trabajando en intensivo. Uno, ¿verdad? A la vez cuando los pacientes se van de alta, nosotros educamos siempre y le decimos, pues mira, o deja de fumar, come saludable, muévete, ¿verdad? Ejercicio, ¿verdad? Dependiendo. Siempre le damos una educación de estilos de vida, ¿verdad? Porque los pastores se influencian. Y pues, lamentablemente, uno dice muchas cosas, pero en la práctica, en la realidad, pues uno no lo practica. Ok. Y, Jessy, acá voy a compartir la pantalla nuevamente. Porque no tan solo te vemos a ti aquí, también te vemos aquí con tu esposa. De la misma manera. So, cuéntame, ¿cómo ustedes como pareja se sentían en esos momentos que estaban pasando? Pues mira, es que eso es lo más curioso con nosotras, ¿verdad? Porque nosotras sí sabíamos que estábamos poniéndonos grandes cada vez, ¿verdad? Porque había que comprar más ropa cada vez en cada actividad que nos invitaban. Pero nosotros nosotras no lo veíamos. A mí me dijo, compro 620, 622, 614, 618, pero realmente nosotras no lo veíamos. Entonces, no es hasta que tú te pasa algo en tu vida que tú dices, wow, tengo que hacer algo. Pero tiene que pasar un evento significativo. Tú sabes que siempre nosotras las mujeres estamos, ay, que estoy cogiendo tal dieta, cogiendo esta dieta, que estoy cogiendo pastillas, que estoy cogiendo fajas, tratando de resolver, ¿verdad? El problema. Y para ese entonces, para esas fotos que tú mostraste, ese entonces, mi único problema era la pipa. Era lo único que yo decía, el abdomen era lo único que yo quería. Lo que decimos todas. Eso era lo que yo quería, mira, sácame, sácame la gracia. Eso era lo único que a mí me molesta porque no me molestaba más nada. Simplemente la grasa de la pipa que fue, que en ese momento fue, ¿verdad? Cuando fui al médico en febrero del 2018, que ahí fue que realmente cambió todo para mí. No, uno sí coge dietas y qué sé yo, pero uno piensa en resolver. Yo voy a coger esta dieta, voto las 10 libras que necesito votar y ya, y nos vamos. Y seguimos con este comiendo y saltando, ¿verdad? Porque eso era lo que yo pensaba. Me tomo X pastillas, trabajo 20 libras, sigo con mi vida y pues, o sigo tomando pastillas. Y, este, ¿verdad? Nada saludable, dependiendo de químico. Pero en febrero del 2018, ahí cuando fui al médico, porque ya yo tenía una serie de síntomas. Yo me levantaba, este, ir al baño muchas veces, a orinar. Este, yo comía, tenía una solitaria, no me estaba pasando nada. No, a veces no tenía ni estrés, pero yo quería comer. Y comía, 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 y comía comida chatarra. Todo rico, ¿verdad? Todo el chocolate, Oreo, Coca-Cola. Y si estaba bien, este, bien congeladita, pues mucho mejor. Y, este, y eso fue, ¿verdad? Lo que, lo que yo hice y lamentablemente, pues, desarrollé diabetes tipo 2. Y, este, y eso fue el momento ahí que yo dije, espérate, tengo que hacer algo, porque si no hago nada, me voy a chavar y, pues, aquí estoy. Ok, excelente, Jessy. Ahora, háblanos. Ya nos hablaste de, como yo le digo, de la vieja criatura. Ahora, háblanos de la nueva criatura. ¿Quién es Jessy ahora? Mirando esas fotos de transformación que tú has tenido, ese súper cambio tan maravilloso. Cuéntanos, ¿quién es Jessy ahora en estos momentos? Pues, mira, Jessy ahora es una mujer bien segura de ella misma. Este, no es que, es que realmente, yo lo digo, el cambio, a veces nosotros queremos perder peso por caer en una talla, o por vernos fit, o porque sea moda, pero es, este, es algo más, este, emocional. Es algo más, este, porque uno realmente quiere, quiere perder peso, porque uno, entonces, quiere vivir una vida saludable. No es lo mismo perder peso a llevar un estilo de vida saludable. Ahora, Jessy Sosa lleva un estilo de vida saludable, gracias, ¿verdad?, a las herramientas que, que compré, porque pues, obviamente, las tuvimos que comprar, y, y, lo seguí. O sea, seguí, compré mis herramientas, las compré sin creer en nada, mi gente, porque esa es otra, yo no creía en, en el sistema. Yo, yo, yo antes, una semana antes de comprar mi paquete de retos, yo había, este, comprado 300 y pico de dólares en GNC, en pastillas, porque yo necesitaba resolver, yo necesitaba bajar de peso en menos de un mes, porque eso fue lo que me dio el médico, el médico me dijo, si tú no empiezas a bajar de peso, sabes que la, la cita de marzo, ya es desde con medicamentos. Ajá, los, los compré, los, los difíciles y todo, pero no me los comencé a tomar, hasta que entonces, en mayo, es que compro mi paquete de retos y comienzo, ¿verdad?, el proceso, pero todos empezamos igual. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver si realmente funciona, porque necesito algo, y damos, ¿verdad?, ese, ese primer paso con fe, y gracias a Dios, pues, lo di, gracias a Dios lo, lo, lo trabajé, ¿verdad?, no fue fácil, es día a día, y como yo siempre les digo, vida saludable, si a veces queremos llevar un estilo de vida saludable, no es de la noche a la mañana, no engordamos de la noche a la mañana, entonces, no pretendamos también perder de peso de la noche a la mañana, tenemos que hacer las cosas, ¿verdad?, con calma, día a día, alegrarte por todas las cosas que hiciste bien, porque es un logro, porque esto de cambiar hábito es lo más difícil que hay, que yo he conocido, pero sí se puede, pero tienes que tener, ¿verdad?, ¿por qué tú quieres vivir saludable?, porque cuando vengan los días malos, los días en que no quieras, este, levantarte de la cama, los días que tengas estrés, los días que no quieras hacer ejercicio, entonces, ¿qué vas a hacer?, porque yo entiendo que, la pregunta es, ¿por qué uno quiere llevar un estilo de vida saludable, y no buscar soluciones rápidas?, porque realmente, no hay soluciones rápidas. Perfecto, y Jessy, lo que me encantó de lo que nos acabas de hablar, es que dijiste, invertí en mí, porque antes estabas invirtiendo en los médicos, en las pastillas, en cosas que no te estaban funcionando, pero hiciste una inversión que, a lo mejor al principio, como dijiste, tenías dudas, a lo mejor pensabas que no te iba a funcionar, pero al final te dio los resultados que estabas buscando. Así que, cuéntanos, Jessy, ¿qué te ayudó a ti a lograr esa meta? Ustedes ven esos envasecitos de colores, realmente esa es la clave. Yo amo a Aaron, y realmente, comer por porciones, es lo que yo les puedo decir, que es lo que a mí me ha dado los resultados. El comer por porciones, el tomar agua, el descansar, el bajarle al estrés, todo eso afecta, todo nos afecta, y más a nosotras que somos tan hormonales, que realmente todo, a veces uno dice, ay, mira, yo no puedo ver este un dulce porque engordo, ¿verdad? Pues esto nos pasa a todos, pero gracias, ¿verdad? A nuestro sistema, que obviamente tenemos de todo, a los envases de colores, porque comemos por porciones, nos tomamos la Sésimo Michelle, que tiene todos los vegetales, minerales, nutrientes, más de 70 ingredientes que realmente nuestro cuerpo lo necesita, y no lo cogemos de la comida por ahí, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lo pongamos, esto en nuestro cuerpo, y pues obviamente mi comunidad, tú sabes que yo amo a mi comunidad, y tú sabes que yo amo a Cristina, así que, gracias a eso, es que estamos aquí. Una de las cosas que mencionaste acerca de una shake, ¿verdad? Sabemos que la shake tiene muchos beneficios, especialmente la que nosotros tomamos, que tiene más de 70 ingredientes súper naturales, ¿verdad? Pero muchas chicas, cuando quieren bajar de peso, cuando quieren entrar a nuestro sistema, lo primero dicen, ay, yo no tomo shake, ay, eso de shake no es para mí, es que eso a mí me cae malo, es que yo no puedo tragar la shake. Entonces, háblanos un poquito acerca de esa experiencia que tú has tenido con la shake, y es algo que me gusta de preguntarle a las chicas, porque primero, nosotras amamos nuestra shake, pero nosotras no estamos tomando shake 24-7 todo el día, o sea, nos las tomamos a diario, una vez a diaria, pero no es un sistema que tenemos que tomarnos tres batidas al día, cuatro batidas al día, para nada. Así que cuéntanos un poquito acerca de la shake, porque es algo que quiero traer en la llamada de hoy. No, mira, la shake realmente lo que hace es, le da un boost, un support a tu cuerpo. No es que tú vas a estar tomándote la shake todo el día, porque a fuerza de shake todo el mundo rebaja, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros no enseñamos, eso nosotros enseñamos a comer, a comer de verdad, y a tomar, ¿verdad? A nutrirnos con la shake. Pero eso de que no te gusta, la fórmula está rediseñada, o sea, que no hay excusa. Si no te gusta de chocolate, hay de vainilla, hay de fresa, y todo va a estar en como tú la prepares. La puedes preparar líquida, la puedes preparar en mantecada, la puedes preparar como sorbet, la puedes preparar de mil y una formas, y al principio, hello, te estás tomando un batido multivitamínico. No te estás tomando una shake de chequels, que es todo azúcar. Al principio, ¿verdad? Como que el after taste, pero sí aprenden, ¿verdad? A utilizar los frivis, que nosotros le llamamos, que si le echamos canela, le echamos nutmeg, le echamos coconut, le echamos todos los extractos y todas las especias habidas ahí por haber, tú las haces según a tu gusto. Que por lo menos a mí me encanta. A mí me fascina. Yo llevo siete años tomando la Shakeology, y es algo que yo siempre digo, para mí no es negociable. Tiene que estar en mis comidas todos los días. La tengo que tener todos los meses, la tengo que tomar a diario. No es negociable para mí quedarme sin mi batida. Pero, Jessi, aquí hay algo que me emociona muchísimo, ¿verdad? Y fue que algo de lo que habíamos nosotras comentado al principio, para las que se los perdieron al principio, yo conocí a Jessi en el grupo de prueba en el cual estuvimos juntas del nuevo programa 10 Round. Es el programa en el cual ustedes nos ven haciendo el shadowboxing. Nos ha dado unos resultados súper increíbles este programa. Amamos el programa. Pero, Jessi, las chicas saben mi experiencia con el programa. Y a veces somos un poquito esquépticas y escuchamos a una, pero a veces queremos escuchar a otra persona que nos cuente acerca de experiencia que ha tenido con el mismo programa. Cuéntame acerca de 10 Rounds, porque I love 10 Rounds. Yo lo amo, mira que así lo amo, que ya estoy en la tercera ronda, semana número 4. Así me imagínate, yo así lo amo. De verdad que el programa está brutal. La transformación mía con este programa, los oblicuos, los brazos que yo he echado, yo les digo de verdad que lo amo. Lo amo y tiene resultados, mi gente. No es que tú digas, ay, yo no sé, ¿sabes qué? Esta es mi tercera ronda. Esto es mi tercera ronda, mi cuarto día. Y aún hoy yo sigo sin coordinar nada. Yo no coordino. Yo todavía no coordino. Y yo no he dejado de tener resultados. Entonces, uno, por lo menos el programa está brutal. Y eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. No importa con cuál programa tú comiences, si tú ves que está difícil, que está al principio, ¿verdad? Como que, ay, yo no sé. Ok, está bien. Nadie sabe. Aprendemos. Pero tú lo vas haciendo a tu propio tiempo, a tu propio espacio. Si no sabes, mira, le das pausa, vuelves y le das play. Corriges la forma. Porque aquí tú no compites con nadie. Aquí tú compites exactamente contigo mismo. Ay, te salió mal. Pues mira, pues vuelve y lo haces. Hasta que te salga bien. Pero es contigo mismo. Entonces, tú puedes modificarlo a tu estilo. Tú puedes hacerlo, ¿verdad? A tu estilo. Y eso no significa que porque el entrenador, ¿verdad? Que es un súper entrenador que conoce de boxing y que es boxing por más de 10 o 20 años. Jamás y nunca nos vamos a poder comparar, ¿verdad? Como a él le quede. Entonces, con eso yo sí es lo que yo me repito en mente. No me va a quedar como él, pero yo no me voy a dejar de mover. Y yo lo he convirtuado, ¿verdad? En el pasado año. Yo digo lo mismo. Yo también digo lo mismo y siempre le digo a mi chica. Aunque me vea ridícula. Tirando el puño, carna de grave, pero aposté mi hueca. No me importa porque lo estoy haciendo. Estoy haciendo movimientos. Y una de las cosas que nos dice el entrenador en el programa es, aunque no te salga, muévete. Sigue tratando. Síguelo haciendo. Me encanta la motivación de Joel Freeman en este programa de ejercicio de Time Rounds porque él explica todo bien. Y aunque yo decía en el grupo de prueba que yo tengo dos pies izquierdos y a mí eso del muévete para aquí, para allá, eso a mí no me sale. El real leg. Y con esos pies. ¿Cuál es el real leg? Yo no. I know. Hoy me tocó hacerlo y tenía que darle pausa. Y yo decía, espérate, 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 Joel. A ver, llevo tres rondas de este workout. Todavía no le cojo el paso. Párame el caballito. Te voy a poner pause porque yo voy a practicar un ratito aquí a lo que le cojo el paso y lo hago. Y eso es lo bueno de nosotras poder tener este sistema desde casa que podemos hacer eso. Porque cuando nosotros vamos a un gym, tenemos un trainer, eso es go, go, go. Tú me estás pagando por horas. Así que eso, nene, coge un break y practica, nada por el estilo. Nosotras podemos tener esa oportunidad en esta casa. Y si nos salió bien, tiramos un puño así y venía así, olvídate. Lo hicimos como quiera. Pero, Jessy, me alegró muchísimo haber compartido contigo en el grupo de 10 Rounds, ¿verdad? Hemos tenido una experiencia maravillosa en ese grupo. Como también hemos tenido ahora dos unos resultados súper excelentes. Pero para cerrar, Jessy, de diabetes a vivir una vida más saludable. Cuando yo vi esta foto, lo más que me encantó, por supuesto, tu transformación. No, porque lógica. Pero abajo, cuando pusiste, por más largo que veas el camino, cree en ti. Esas son palabras bien poderosas y te voy a dejar que imbundes un poquito acerca de ellas. Son palabras bien poderosas porque, Jessy, a veces cuando comenzamos en este camino, no vemos los resultados rápidos y nos queremos quitar. Cuéntanos un poquito acerca de esas palabras que tú misma pusiste ahí. Lo que sucede es, como tú mismo dijiste, Gisela, queremos cambio rápido. Nos obsesionamos con la balanza. Nos obsesionamos con la balanza, con el número. No baja, no baja, no baja. Nosotros tenemos que creer, ¿verdad? En nuestro sistema, creer realmente en lo que tú estás haciendo. Si tomaste más agua hoy, celébralo. Si pudiste hacer la rutina completa, celébralo. Si pudiste hacer 10 minutos, celébralo. Todas las ganancias que tú hagas día a día, celébralo. Porque, ¿sabes qué? Antes tú no lo hacías. Y ahora tú estás trabajando para hacer tú, ¿verdad? Tu mejor versión, ser tu, llevar tu vida saludable. Entonces, yo le digo siempre a todas las nenas a hablar. Y siempre me paso diciendo, todos tenemos que vernos dónde nosotros estamos hoy. ¿Qué hicimos para llegar aquí? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Porque lo que vamos a hacer mañana depende totalmente de nosotros. Pero es una decisión. Es una decisión, la decisión está en sí. En tomarla y darle, ¿verdad? Pelear por tu salud. O está en sí en no hacer nada. Y pues entonces dejar que, ¿verdad? Que la corriente se lleve. Y pues pagar más adelante las consecuencias de enfermedades. Las consecuencias de, pues, de no llevar una vida saludable. ¿Sabes qué? Se paga. Y se paga con tu salud. Y si algo, ¿verdad? Y las que son madres. Si algo te pasa a ti, ¿quién se va a encargar de tus hijos? ¿Quién va a estar ahí por ello? Porque por más que papá esté, papá no es lo mismo que mamá. Por más que la familia esté, nadie, 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 este, nadie va a... A reemplazar a mamá. A reemplazar a mamá. Gracias, no encontré malas palabras. A reemplazar a mamá. Porque si mamá no se cuida, si mamá no está fuerte, si mamá no está ahí para los de ella, que son su propio techo, ¿verdad? Sus hijos. ¿Cómo pretendemos estar bien para los demás? Es algo que yo no me lo explico. Y realmente uno tiene que pensar. En uno, tenemos que ser egoístas, aunque sea por primera vez. Para uno caer en tiempo y decir, ok, yo quiero vivir saludable y yo quiero poder enseñarle a mis hijos este que vivan saludable. Porque el no cuidarse, yo lo hice por 38 años. Me estaba matando por 38 años. Ahora en los últimos dos años es que yo estoy tratando, ¿verdad? De recuperar todo el daño que yo me hice. Y gracias a Dios, ¿verdad? Con todas las herramientas, con todo lo que nosotros tenemos, mis condiciones de salud se fueron. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es una combinación con el saludable. Tomar nuestro batido. Hacer ejercicio. Mantenernos en movimiento. Gracias a eso es que uno puede ir poco a poco, ir hacia adelante. No podemos, ¿verdad? Querer resultados rápidos porque no te va a durar. Lo que rápido viene, rápido se va, ¿verdad? Y así hay un dicho, o lo fácil que viene, fácil se va. Algo así. No te va a durar. Mejor trabaja por ti, por vivir un estilo de vida saludable, que cuando tú llegues a tu peso, decir, wow, yay, lo balón mío. Va, olvídate de eso. Porque tú lo trabajaste. Ajá, exacto. Porque te costó trabajo, te costó sudor, te costó, ¿verdad? No todo es color de rosa porque, créanme, no todos los días tú vas a querer darle play. Vamos, no. Hay días malos. Y por eso es que yo digo, ¿cuál es tu por qué? Porque tú quieres vivir saludable o tú quieres perder peso. Porque si tú quieres vivir saludable para no enfermarte, tú te vas a levantar de la cama y tú vas a decir, no matter what, tengo que darle play. Punto y se acabó. Por lo menos, cuando lo tomamos más como, para decirlo así, como estética, ¿verdad? Tendemos a fracasar en el camino. Tendemos, no, fracasas en el camino. Porque muchas, yo diría el 99% que entra al sistema por estética, fracasa en el camino. No dura ni un mes prácticamente. Pero la que entra aquí con nosotras, porque quiere vivir una vida saludable, quiere mejorar su salud, quiere cambiar su estilo de vida. Ya sea este sobrepeso, ya sea que quieras tonificar, quieras subir en masa muscular, porque nosotros tenemos de todo. No nos basamos simplemente en bajar de peso, ya sea cual sea tu área, tu necesidad, ¿verdad? Y tienes que hacerlo porque realmente tú quieres primero un cambio mental, un cambio espiritual, para que después venga el cambio físico. Si nosotras no comenzamos a cambiar nuestra mentalidad, a comenzar a pensar positivo, a actuar positivamente, porque nos la podemos pensar. Pero si esta no piensa y no nos movemos, no hay lo que se crea la acción, no se crea la acción de lo que nosotros vamos a estar haciendo. No vamos a tener esos resultados. Así que tenemos que comenzar a ver esto como algo que nos va a beneficiar a nosotras en un futuro. Que a lo mejor comencemos hoy y en una semana a lo mejor vemos dos o tres cambios, pero no tanto. Pero piensa en el long run, en el long run, que ya al final, al tiempo, cuando el tiempo vaya pasando, tú vas a comenzar a ver esos resultados como Jessy, que no se quitó, si vas hacia adelante y ha tenido unos resultados maravillosos, como también su esposa. Su esposa ahorita estábamos hablando y me enseñó una foto y ella me dijo, ¿esa es mi esposa? Y yo, no, sí, ella era mi esposa, esa era mi esposa antes, ¿cómo estaba? Y yo me quedé guau en shock porque su esposa también ha tenido una transformación súper brutal. Lo han hecho en pareja. Me encantan las dinámicas de ella porque lo hacen juntas y de esta manera también inspiran a sus hijas. Las hijas de Jessy están haciendo el workout con ellas también. Son jóvenes, son teenagers y están aprendiendo que si mamá se está poniendo saludable, se está poniendo en forma, logrado sus metas, ellas también pueden continuar en esa línea de vivir esa vida saludable y pasarlo a cuando Jessy tenga sus nietos y sus bisnietos porque yo me imagino que tú quieres llegar ahí a ver tus nietos, ver tus bisnietos también. Si Dios te sigue bendiciendo, tu tataranieto, ¿verdad? Así que Jessy, me alegro muchísimo que hayas estado con nosotros en esta noche. Me encanta tu historia, me encanta tu energía, pero una de las cositas antes de cerrar que quiero compartir con toditas, ¿verdad? Es cómo tú puedes ser parte de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es una comunidad, algo que, como dijo Jessy al principio, que nos mantiene motivadas, nos encanta conectar con esta comunidad. No hay ningún sistema, ningún sistema de acondicionamiento físico que tenga lo que nosotras tenemos, que es ejercicios, nutrición y apoyo grupal. Nosotras tener esta comunidad virtual, especialmente ahora que no podemos salir para ningún lado prácticamente, nos ha ayudado en esta pandemia a mantenernos más positivas y más enfocadas en nuestras metas, yo creo que de lo que más estábamos antes, porque ahora es que el movimiento ha explotado de una manera súper increíble. Nos conectamos con las chicas virtualmente, cada una hace su rutina de ejercicio, nos apoyamos, tener esa comunicación como la tenemos a diario con todas, más tener ese apoyo de nutrición a través de lo que nosotros hacemos, que no vas a estar en el limbo, como decimos. Vas a aprender cómo utilizar tu nutrición sin restricciones, porque mira, nosotras nos damos nuestro gusto. Jessy los otros días estaba en la batalla con su pareja, con su esposa, de que si se comía, si hacía un quesito o ¿qué era, Jessy? Sí o no, no, sí o no, no. Sí o no, no, un flan. Ajá, y cheesecake. Un cheesecake, y se dieron su gusto. Ajá, dino, Jessy. Claro, y el cheesecake, como aquí todo el mundo come por porciones, el cheesecake, ¿sabes qué? La mitad está en el freezer, en los cupcakes que los hicimos, y cuando alguien quiera uno, como hace este cheesecake factory, la mermelada la hacemos nosotras, el cheesecake lo hacemos nosotras, no tenemos que imitar a nadie. Y lo ponemos en el freezer y ya lo descongelamos, y así queda como cheesecake factory rico. Exacto. Y muchas dicen, ay, es que yo no quiero dejar mi comida latina, porque me gusta mi latina. Mira, eso no es excusa para estar aquí, porque tenemos un programa latino, con comidas latinas que puedes comerte tu arroz con gandule, tu arroz con pollo, tu mozongo, tu platanustre. Eso es cuestión de llevar un balance en nuestra nutrición, y todo y todo eso lo vamos a aprender aquí. Pero si fuiste invitada por mí, estás viendo este video, y quieres saber más de nuestra comunidad, comunícate conmigo. Pero si estás viendo este video, porque Jessy te invitó, ella lo compartió en su Facebook, contáctala a ella, para que entonces dialogues con ella, y puedes saber cómo entrar a nuestra comunidad, ser parte de este movimiento, que estamos teniendo en estos momentos más, hacer algo por ti, hacer un cambio por ti misma, y comenzar a amarte a ti misma, y tomarte como prioridad. Como dijo Jessy, a veces tenemos que ser un poquito egoístas, para poder nosotras darnos esa prioridad que necesitamos, y poder darle paso para nosotros lograr nuestras metas. Jessy, gracias nuevamente por compartir tu historia, estar con nosotras aquí. Tú sabes que te quiero muchísimo, el poquito tiempo que llevamos relacionando, ya eres parte de mí, ya eres familia, al igual que tu esposa, y muchos éxitos y bendiciones para cada una. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Bye, bye chicas. Bye.